En mesa de trabajo, los voceros de los taxistas del país fueron escuchados en la Cámara de Representantes a propósito del proyecto de ley que formalizaría el servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas. Esta iniciativa cuenta con un masivo apoyo ciudadano en toda Colombia. En mesa de trabajo con el gremio de taxistas de todo el país, el representante Carlos Guevara Villabón discutió el proyecto de iniciativa ciudadana frente a la necesidad de implementar las plataformas tecnológicas de transporte privado. Hay más de 800 mil taxistas, pero también si uno mira la otra cara, la moneda, 53 mil conductores vinculados a Uber. Los usuarios esperan respuesta, los usuarios esperan seguridad, comodidad y sobre todo claridad frente a lo que está pasando en la prestación de este servicio. Los taxistas expresaron su preocupación ante la posibilidad de legalizar el transporte de pasajeros a través de aplicativos tecnológicos. Pidieron que este sea reglamentado. Las plataformas no son ilegales, son ilegales porque las prestan en un vehículo no autorizado. Que se metan a los taxis de lujo, esa es la solución. Ya está la reglamentación, que compitan en igualdad de condiciones, cualquiera que sea. Es que no solamente es Uber, son varias las plataformas, bienvenida sea. Uber se pronunció a través de un comunicado frente al proyecto de ley. Las plataformas de viajes compartidos han creado oportunidades flexibles de ingreso para miles de conductores en toda Colombia, madres, estudiantes, pensionados y personas sin empleo que usan esta plataforma para el sustento de sus familias. Durante las próximas semanas se realizarán audiencias públicas con el ánimo de socializar tanto con los representantes de los aplicativos tecnológicos como con los voceros del gremio de taxistas antes de la ponencia en primer debate.